Hola amigos, pues como les estábamos contando, aquí andamos con Ivancito, el niño de Ruth. También lo llevamos al centro de salud, a consulta también, y pues ya desde la semana pasada pues lo trajimos, y ya hoy pues ya vino a lo que es el chequeo médico, entonces ya se le compro una medicina aquí que es para más que todo es una multivitamina con calcio, es especial para, es un calcio, es un calcio y es multivitamina y calcio, entonces ya se las vamos a entregar, pero aquí estamos siempre en San Antonio, aquí los conocemos todos, conocemos aquí esta farmacia también que se llama Medicamentos San Antonio, trae el mismo nombre del municipio de aquí en San Antonio, entonces es muy bonito que encontramos de todo, y gracias y saludos también a los propietarios de esta farmacia Medicamentos San Antonio, también. también le damos las gracias a todos por ver nuestros videos, aquí está Ruth, échalo ahí para que se lo lleve y se lo empiece a dar al niño, así como le dijo el doctor, ahí le dio las recomendaciones, las indicaciones, como se lo iba a dar, y también ahí viene la reserva, bueno, eh, ya ahorita ya se va a ir para la casa, o sea, hay un novio aquí, o sea, si hay un novio se va a quedar aquí en San Antonio, no la deja, don Efrén, el papá anda cuidando Ivancito, don Efrén también lo anda cuidando, la verdad que estaba preocupado usted porque estaba enfermo el niño, y siempre uno se preocupa porque vaya como es mi nietecito, pues, si, es mi nietecito, entonces yo estoy mirando ahí, así va, de que si mando cuidarlo así, pues, porque como ella, como todo padece, como padece mi hija, de verdad, y se va así de un tolo, se golpea el niño, entonces por eso así ando yo, y si yo padezco de eso también, pero, más o menos, no, no me jode, ya así demasiado, que como molesta ya ella, entonces eso es lo bonito que ya, ya el viejito ya está algo, ya está mejor, si, ya está mejor, ya le, si, entonces le vamos a dar todas esas medicamentos que le recetó el doctor, en el centro de salud, y se las compró el chelito de América, bueno, entonces, gracias por eso, por invitarte a decir esas cosas, de decir, eh, comprarle, eh, la medicina al niño, bueno, ahí, pues, gracias, le damos al chelito de América. Ahí está, ahí están las palabras de Don Efren, eh, yo decía que esta es una aclaración para algunos que han preguntado, eh, siempre dicen que Don Efren anda, anda cerca de Ruth, eh, entonces, eh, yo se lo expliqué la vez pasada que él anda cerca de ella porque la anda cuidando, porque, porque como ella padece también de, de los ataques de epilepsia, y Don Efren también, entonces, a veces ellos se andan auxiliando, por eso siempre andan juntos, porque se andan auxiliando, cuando a veces le, le da el, el ataque a Ruth, Don Efren la atiende, y cuando le da el ataque a Don Efren, eh, Ruth lo atiende, entonces, es un apoyo mutuo que se andan dando los dos, eh, por eso les estoy explicando esto, porque han habido muchos comentarios y que me han preguntado que por qué siempre Don Efren sale junto con, con, con Ruth. Entonces, esa es la razón, porque ellos andan auxiliándose y ayudándose mutuamente, eh, entonces, eh, yo creo que ya los vamos a ir para arriba, porque el transporte que andamos, pues, eh, tiene hora de salida, y bueno, también saludamos a todos los que han estado viendo el eclipse, eh, coincidimos con el eclipse, eh, del sol, la luna y la tierra, que está, en estos momentos, pasando por Estados Unidos. Gracias por suscribirse al canal, eh, saludamos también al, al canal de Ruth y Darle, también está en crecimiento, y estamos en mutuo apoyo, eh, con el canal Chelito de América. Gracias a todos los que ven nuestros videos, esperamos, que siempre continuemos, eh, juntos, y para ir creciendo, juntos. Ahí está, despida de Don Efren, y Rob también, porque ya, como se está calentando. Muy andando a la parte final. Sí. Ya está calentando ya. Camarón, ahora vos estás cansado. Ya pues, a este, saluditos amigos, saluditos les envío a todos los suscriptores, va, que están en vuestro canal, va. Les doy saluditos, por todos los apoyos, va, que los están brindando, va. Saluditos amigos. Estamos llegando. Bueno, son las palabras de Don Efren, el bailarín, pero no es el, no es el bailarín, porque baila con, bailó con Don Gerardo una vez, va. Es que no, y si, y si se puede, y si se puede. No, no importa que le digan, que es el bailarín, el bailarín de Don Gerardo. No, eso, eso es muy corto. Sí. Bueno, Ruth, usted no ha salido bailarín antes. Pero, no, ah, sí bailó una vez. Sí. La vi bailando una vez a Ruth, pero antes de que estuviera ahí bolsito. Bueno, saludos Ruth, y saludos al público. Les doy saludos a todos, este, al público que nosotros tenemos, este, y muchas gracias por darme, ese apoyo de ver mis videos, y espero que miren este video, y que Dios los bendiga siempre, que les den muchas bendiciones, y los amo mucho. Esas son las palabras de Ruth, pues, ya muy, ya Ruth es toda una muchacha, una joven, y por cierto, bien bonita Ruth. Le han mandado saludos por el canal de Chiquito de América, le han mandado muchos saludos. Gracias a todos, y que Dios me los bendiga siempre. Ahí estamos con Ivancito, se va a despedir Ivancito también. Ivancito, ¿qué le va a decir a usted? ¿Qué le va a decir a usted? ¿Qué le va a decir? Se queda viendo, eh. ¿Qué le va a decir? Ya tiene calor. Sí. ¿Ivan? ¿Qué va a decir a usted? ¿Ivan? ¿Está en serio? ¿Hm? Hola, dígale, hola, hola, saludos a todos los suscriptores. Iván, mira los niños. Bueno, esto ha sido todo por hoy, siempre estaremos subiendo más contenido que este subpanable. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.